Daniela Luján tiene 36 años Eleazar Gómez tiene 37 años Ximena Zariñana tiene 38 años César Ébora tiene 64 años Verónica Merchant tiene 56 años Aitori Turriós tiene 54 años Patti Díaz tiene 50 años Lise Echeverría tiene 51 años Frances Ondiviela tiene 61 años Miguel Pizarro tiene 63 años